Educar a los jóvenes escolares promoviendo la actitud emprendedora mediante programas educativos y actividades financieras para que lo apliquen a lo largo de su vida es la finalidad de Junior Achievement Perú. Es así que llegamos a Zahuachipa a la 17ª edición de la Expoventa, una actividad en donde los jóvenes entre 15 y 25 años desarrollan su espíritu emprendedor, su capacidad de trabajar en equipo, incrementar su conocimiento sobre la economía global. En la siguiente nota, los jóvenes nos demuestran que ellos aprenden, emprenden y no sorprenden. Más de 4.000 alumnos de cuarto de secundaria de todo el país participan de la Expoventa, que da a conocer novedosos negocios de jóvenes que van a ser los empresarios del mañana. A través de la compañía 2013 de Junior Achievement. Vamos a conocer un poco más de este programa. Hemos llegado al stand de la USIL y me encuentro acompañado de Eduardo Lozano. Eduardo, coméntanos, ¿cuál es la participación de la USIL en la Expoventa 2013 de Junior Achievement? Bueno, con todos, muy buenos días. Bueno, en realidad nosotros somos como universidad, estamos como patrocinadores de lo que es el programa Junior Achievement. Venimos trabajando activamente en este gran proyecto y ustedes saben que nosotros somos una universidad que forman emprendedores, así que estamos encantados de estar acá en esta participación de la Expoventa. Y hay un montón de emprendedores, chicos, que ya están llevando a cabo sus negocios, ¿no? El espíritu emprendedor también por dentro. Así es, así es. Esa es la idea de nosotros como universidad. Siempre en todas las carreras tratamos de formar empresarios, ¿no? Y esa es un poco una de las tendencias de nuestra formación como universidad. Por eso es que nos encanta estar acá. Ya venimos hace algunos años siendo patrocinadores de lo que es este gran programa, que es Junior Achievement. ¿Y cómo ves este año este programa? ¿Cómo es la Expoventa 2013 a diferencia de otros años? Bueno, en realidad, este, bueno, me encanta venir acá porque veo que hay muchísimo movimiento. Este es un, la Expoventa es el resultado de un trabajo bastante fuerte de lo que es la compañía, ¿no? En la cual también hemos participado activamente también en estos procesos de la compañía, en estas capacitaciones. Y este es el resultado, este es el resultado prácticamente de su trabajo, su esfuerzo, y son los productos los que los chicos vienen acá a ofrecer y a vender, ¿no? Y ya te hice una vueltita, ya viste los productos, ya hay ideas innovadoras, ¿no? Ecológicas, hay bastante creatividad, digamos, en estos empresarios del mañana, ¿no? Sí, claro que sí, he visitado algunos stands, hay cosas muy novedosas, cosas que me encantan, y hay de todo un poco, ¿no? Hay de todo un poco, o sea, en realidad el lugar está lindo para venir, así que encantado de estar acá. ¿Vas a hacer tus compras entonces? Sí, de hecho, de hecho que sí. Ya, yo me voy a hacer las mías, así que ya conversamos, ya. Después regreso. Ok. En la Ucila estamos... ¡Haciendo Perú! Me encuentro acompañado ahora de Carla y de Daniel de Junior Achievement. Carla, cuéntame un poco para que sepamos todos, ¿qué cosa es Junior Achievement? Junior Achievement es una organización sin fines de lucro, que básicamente lo que hace es cumplir una misión muy importante, que es inspirar a los jóvenes a que sean emprendedores, a que sean líderes, que sean gestores de cambio, y lo hacemos todo esto a través de mucho coaching, mucho mentoring, para que los chicos finalmente terminen siendo empresarios y terminen siendo líderes, gestores de cambio en su comunidad. Eso es lo que hacemos básicamente, transformamos vidas. Transforman vidas, es verdad. Ah, ¿y cuánto tiempo ya tiene Junior Achievement? Porque yo recuerdo cuando salió del colegio, yo participé de Junior Achievement y tenía mi empresa de jabones. ¡Wow! ¿En el 2000? ¿En el 2000? Bueno, o sea, hace poquito nada más. Un poquito nada más, ¿no? No, sí, sí. Mira, Junior Achievement ya viene este año cumpliendo 16 años nada menos, pero en verdad somos una organización mundial, así que estamos hace más de 95 años en el mundo, en más de 120 países y cada año beneficiamos a más de 10 millones de jóvenes en este tema, y bueno, y haciendo que hagan sus propias empresas, y en este caso haciendo Perú. Acá en este día estamos en la expoventa y estamos viendo cómo físicamente los chicos hacen Perú, generan empresa y ponen todas sus prácticas, ¿no? Sus planes de negocios en un día tan especial como es el expoventa. La idea es un poco que los chicos aprendan de muchas cosas, ¿no? No solamente la parte comercial, sino que sepan de liderazgo, sepan de innovación. Entonces se nos ocurrió hacer una innovación en esa expoferia y hemos hecho talleres con panelistas de primer nivel, ¿no? Gente que ha venido de empresas privadas, multinacionales, de universidades y del Estado también. Entonces la idea era un poco dar a conocer todo lo que se está trabajando en emprendimiento, no solamente a este nivel de colegios, sino a nivel del país. Y lo interesante que quería un poco mencionar es que hay muchos productos que vienen de zonas altoandinas, ¿no? Hemos incorporado colegios de Cerro de Pasco, de Espinar, de zonas muy, muy, muy alejadas de Lima y eso es muy, muy interesante. Tarapoto también está, ¿no? Tarapoto, de Pucalpa, entonces de Cajamarca. De Huancayo también, no más cerca, pero también está. También, también. Entonces los chicos en verdad por primera vez muchas veces vienen a Lima. O sea, hay chicos que llegan a la costa por primera vez, por primera vez ven el mar y en realidad les abre, les abre el mundo, este, increíble visión, ¿no? Total. Ahora vamos a conocer las empresas de estos futuros empresarios de éxito. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora hemos llegado al stand del mejor colegio del mundo, mi colegio, el Colegio América. ¿No es cierto, chicas? El América High School del Callao. Muchachas, aquí en el Junior Achievement, ¿qué producto tenemos? Billeteras ecológicas hechas a Tetra Pak. ¿Son ecológicas y los modelos los hacen ustedes también o no? Sí, usamos diferentes modelos, como podemos ver acá, y tenemos la de acá también. Hay muchos modelos, como puedes ver. Y bueno, usamos un material ecológico, el cual son en cajas de Tetra Pak. Tenemos que llevar al medio ambiente usando materiales reciclables. ¿Cuál es el proceso para hacer estas billeteras? Como puedes ver, primero lavamos las cajas y luego las cortamos del extremo superior e inferior. Las abrimos, cortamos según el molde que queramos, por ejemplo, chiquitas, más grandes, medianas. Después pegamos el tipo de tela que quieras. Ya, luego le das la forma final y le pones las ligas y punto. ¿Cómo así se les ocurrió a ustedes la idea de hacer billeteras ecológicas, de apostar por lo ecológico, digamos? Bueno, vemos que hoy en día el planeta está en un problema de contaminación total, ¿no? Y bueno, quisimos ayudar y hicimos una idea, nos juntamos amigos opiniones y así hicimos en Tetra Pak. En Tetra Pak. Chicas, yo les cuento que yo, conmigo empezó el Junior Achievement. Cuando yo salí del colegio hace muchos años, en el 2000, yo hacía jabones en el colegio. Y a mí me pareció una gran experiencia porque me ayudó a sacar este lado emprendedor que tengo. ¿A ustedes también les está pasando lo mismo? ¿Saca el lado emprendedor que tienen ustedes? Claro, sí, yo creo que todo comienza en la creatividad que podamos tener, ¿no? Y también pensar no solo en nosotros, en lo que podamos hacer, sino también empezar en el mundo y la contaminación que hay hoy en día. Hoy en día somos programas, por ejemplo, lo que son reciclables. Lo máximo, la chica es del Colegio América Triunfante, mi colegio. Voy a hacer promoción, ¿ah? Para que todo el mundo compre acá. Listo. Ahora estamos con un stand, nada más y nada menos que Tarapoto, el stand Chocawasi. Chicos, ¿cuál es su producto? ¿Cuál es el producto que venden? Vendemos café 100% orgánico y nuestros Chocotejas, que vienen con diferentes rellenos regionales. ¿Como qué relleno, por ejemplo? Tenemos cocona, maracuyá, piña, también tenemos manjar blanco, etc. La están rayando, ¿no? Aquí veo que la gente no para de venir a comprar a Chocotejas. El hombre está súper ocupado hoy con las cuentas, ¿no? Sí, es de que los productos de la selva atraen demasiado a la gente. ¿Cuántos son ustedes en su empresa? Somos 24 personas. ¡24! A ver, ¿y cómo se les ocurrió la idea del negocio de hacer este tipo de productos? Como sabemos que acá hemos buscado un producto que sea propio de allá, de nuestra selva peruana y hemos escogido así el café. Que nosotros mismos hacemos, escogemos los granos que son buenos, los tostamos, los molemos, los empaquetamos. ¿Ustedes mismos se hacen todo? Sí. ¿Ustedes son unos emprendedores, entonces? Sí. ¿Se ha sacado este espíritu empresarial, el Junior Achievement? Sí. ¿Qué tal los comentarios de la gente de Lima comiendo los productos? Sí, dicen que están muy buenos, que están ricos. ¿Uno no come cojona todos los días acá, pues? No, y acá, mira, es grano de café con chocolate y cacao. Mira, ve, acá está. ¿Ah? ¿Qué tal? Huele rico. ¿Se come también o no? A ver. El saborcito del café te queda rico, ¿ah? Lo máximo. Y aquí están todos los colegios del Perú, como este colegio que es el Claretiano de Huancayo, ¿no muchachos? Sí, somos de Huancayo. ¿Cómo así se les ocurrió la idea de llevar a cabo esta empresa? ¿De qué es su empresa? Son besos de moza a base de quinoa y el cacao es de la selva central. Ah, todo bien peruano, entonces. Bien peruano y bien guacayno. ¿Cómo les está yendo en las ventas? ¿Qué dice la gente de su producto? Sí, a Sara les está yendo todo muy bien. ¿Cuántos son ustedes en la empresa? En realidad somos 22, pero lamentablemente por este paro de los cafetaleros y toda la situación que se está viviendo, hemos venido solo nosotros. Están ustedes, pero están representando muy bien al colegio. Claro, con todas las ganas. ¿Todos cocinan los bombones? ¿Todos saben la receta o no? Claro, todos lo sabemos. ¿Han enseñado una gastrónoma de la región de Huancayo? Nos ha ayudado con todo esto. Más adelante, ya cuando salgan del colegio, ¿han pensado de repente poner su empresa de besos de moza ahí en Huancayo para que la gente vaya a Huancayo a comprar los besos de moza o no? Claro, es una posibilidad para un futuro y ser de grandes líderes. ¿Emprendedores, entonces? Por supuesto. Muy bien, ¿cómo se llama su empresa? For Bites. ¿Cuánto está? Es depende, a ti te podemos dejar un solo, pero... Ah, con rebaja, ¿no? Si con rebaja tiene que ser, pues, ¿no? Claro, pero el sí está un sol 20 y la caja está a 10 soles. Puede ser como un regalito, algo, ¿no? Para la mamá, para... ¿no? Te quiero. Para la novia, también le puedes llevar. Claro. ¿Ya le has dado a la novia y a su chocolate o no? Ah, hace rato. ¿Le ha gustado o no? También. En Junior Achievement estamos... ¡Habiendo Perú! Así que ya lo sabes, aprende, emprende y sorprende. Y sigue así, Haciendo Perú. Si eres un peruano emprendedor y quieres contar nuestra historia, escríbenos a HaciendoPerú, arroba HaciendoPerú.com.pe y cuéntanos qué estás haciendo. En los ríos y en los valles estamos Haciendo Perú. En la calle y en los escuelos estamos Haciendo Perú. Todos estamos Haciendo Perú. Atención. Saí. Valero. Un saludo. m Gracias.